Nueve meses después de la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pues celebramos lo que toca, ¿no? Su nacimiento. Yo pienso que es un día para dar muchas gracias a Dios por María. Dar gracias a Dios porque, fijaos, en todos estos nombres que hemos escuchado en el Evangelio, bueno, reconocemos a algunos que nos suenan más, Abraham, Isaac, Tamar, tal vez, Ruth, Boaz, David, la mujer de Uriah, Salomón, Ezequías, el rey Acaz, pero a lo mejor no conocemos bien su historia y hay muchos nombres que se nos escapan y pensamos, ¿qué necesidad hay de leer todo esto? De hecho, el Evangelio de hoy, cuando el Evangelio es un poco largo, en el leccionario, en el libro de las lecturas, se nos propone una versión más larga y una versión recortada. A ver si adivináis cuál he leído yo. La larga. Y siempre sabéis que tiro por lo largo, ¿eh? Aunque hoy tengo bastante prisa, tengo que decirlo, porque tengo un entierro a las diez y media al que voy a llegar tarde. Pero vosotros rezad por mí y por la familia. Bien, mirad, toda esta historia es muy importante. Lo primero que quiere San Mateo, cuando recoge y investiga esta genealogía de Jesús, es ver cómo Dios cumple sus promesas. Y la promesa que hizo Abraham, y la promesa que hizo a David, de tener una tierra y una descendencia, y a David de que él nacería el Salvador que gobernaría a su pueblo Israel, la ha cumplido. De Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Esto es lo primero. Dios cumple sus promesas. Y mirad, cumple sus promesas en una historia. Si cogemos el Génesis, podríamos repasar toda la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, el libro de... ¿Cuál va después de Deuteronomio? Se me ha ido. Jueces, libros de Samuel, libro de los Reyes, libro de las Crónicas... Podríamos ir repasando todo y veríamos que esta historia que contiene todos estos nombres es una historia de gracia, porque actúa Dios, pero es una historia de gracia y de pecado, como todo lo humano. Una historia de gracia y de pecado, como todo lo humano. Como la historia de tu familia y la de mi familia. Como la historia de tu vida y la de mi vida. Como la historia de nuestra parroquia y de nuestra Iglesia universal. Y en esta historia de gracia y de pecado aparece un nombre. Lucas lo dirá de otra manera. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llanamada de Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David. Y dice, el nombre de la Virgen era María. Dice San Bernardo, que María no sea parte de tus labios, que no sea parte de tu corazón. María es la mujer que ha sido preparada desde su concepción para esta misión. Hoy celebramos su nacimiento, su alumbramiento. Ha sido dada luz al mundo. Y con su alumbramiento está dándonos la noticia de un nuevo tiempo para la humanidad, que es la venida del Salvador. María y su familia, la tradición nos ha hecho llegar los nombres de Joaquín y Ana, como sus padres, pertenecían a los anagüines, a los pobres de Yahvé, a los pequeñitos. Aquellos judíos, María vivía en Galilea, Galilea era una zona donde se había descafeinado bastante la fe, vamos a decirlo así. Por eso cuando Jesús llega por allí, por las tierras de Judea, se pregunta a Natanael, le dicen a Natanael, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y dice, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Si son unos paganos, unos descafeinados, si no cumplen ni la mitad de las cosas que tenemos que cumplir, si ahí no rezan. María era una pobre de Yahvé, una mujer de este resto que esperaba la venida del Mesías, a quien sus padres le habían transmitido la fe y la historia de la salvación desde pequeñita. Joaquín y Ana tuvieron esta misión de custodiar a esta vida pequeña que tenía una misión tan grande y tan desbordante. Pero María ha hecho su misión sin hacer ruido. es impresionante, ha vivido una vida escondida, ha recibido el anuncio del ángel en lo escondido. Palabras que aparecen en el Evangelio, sus dos respuestas al ángel, el Magnificat cuando va a visitar a su pariente Isabel y cuando se acerca a Jesús y le dice tu padre y yo te buscábamos angustiados. No sé si me dejo alguna, pero creo que no. En las bodas de Cana, gracias, en las bodas de Cana no tienen vino, nada más, no tienen vino, ni opina, hace una observación a su Hijo y sin embargo ha tenido la misión más grande en la historia de la salvación junto a la de Jesús. Le pondrás por nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Demos gracias hoy a Dios por María, demos gracias por haberla conocido. Mirad, hay cristianos, hermanos nuestros bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que no conocen el amor a María ni la devoción a María y hay muchos cristianos católicos que también la han perdido. Hoy es un día para pedir también por toda la Iglesia, María es madre de la Iglesia, que todos puedan descubrir en María la herencia que Jesús nos ha dejado, ahí tienes a tu madre, que puedan descubrir en ella la maternidad por la que todos somos hijos, que puedan descubrir en ella la intercesora y que podamos descubrir en ella también el modelo. Nosotros cuando hacemos una misión muchas veces nos gusta entrar como elefante en cacharrería, que se note, que se vea y los que me conocéis un poco sabéis que a mí el primero, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, nos gusta que se vea lo que hacemos, que se nos reconozca, que se tome nota, que se nos dé las gracias, que se nos aplauda y digo, Señor, con lo que me gusta a mí que me miren y me has hecho cura para ponerme delante de todos y que me miren y me voy a ir al infierno de vanidad y soberbia. Pues hoy es el día en que el Señor nos llama a hacernos pequeñitos, a hacernos humildes, a hacernos sencillos, sabiendo que en nuestra historia personal, que es una historia de gracia y de pecado, Dios también hace y prepara todo para que Cristo nazca y que igual que preparó a María para que Cristo naciera en la carne, también te ha preparado a ti desde tu concepción. Él dice el Salmo, tú me has tejido en el vientre materno, desde tu concepción, tú también has sido preparado y desde tu nacimiento instruido para dar a luz a Cristo en el mundo, espiritualmente. tú puedes vivir esta vida de María. A veces hay gente mayor, ¿no?, que me dice aquí en la parroquia es que con todo lo que yo he hecho, con todo lo que yo he sido, es que la cabeza va igual, pero el cuerpo no responde, pero es que mis hijos no me dejan hacer, pero es que mis hijos me dicen que me esté quieta, que me llevan ellos de un sitio a otro, pero yo quiero llevar un grupo, pero yo quisiera atender, ahora me siento inútil, ¿qué hago? ¿Qué hizo María? la sencillez, el silencio, la soledad, la humildad, el servicio callado, la intimidad con Dios a través de la oración, el cuidado de su Hijo, la espera, cuando no entendía guardaba en su corazón, cuando veía que tenía que decir algo con sencillez, sin imponerse, lo decía y después esperaba que Jesús actuara, la sencillez, la mayoría de las personas que estáis aquí hoy en misa sois mujeres mayores, algunas viudas, algunas solteras, algunas no sois mayores, Alicia y Amalia, pero Pilar, tú tampoco, ¿qué puedo hacer por la iglesia? Pues puedo cogerme de la mano de María, puedo coger el rosario, puedo ocultarme en el corazón de Cristo y con ella interceder por la humanidad entera. Demos gracias a Dios por María, démonos cuenta que nuestra fe no puede prescindir de ella, no puede prescindir de ella. Si quitamos a María de nuestra fe cristiana, no estamos quitando un accesorio, ¿eh? No estamos quitando algo superficial, estamos quitando a alguien que Dios ha querido que sea crucial en la historia de la salvación y que nosotros no tenemos derecho a quitar. Porque además María nos lleva siempre a amar a Jesús en la Eucaristia. Si os fijáis, y ya termino, nuestros hermanos protestantes, evangélicos, las iglesias separadas, la mayoría de ellas hay tres cosas que no reconocen. la devoción a María y su intercesión, su poder intercesor, la presencia real de Jesús en la Eucaristía y el sacerdocio, con las consecuencias que es la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la confesión, la confirmación. Pidamos hoy por esos hermanos María, que puedan conocerte. Os cuento una anécdota, perdona, quería alargarme mucho menos porque os había dicho que tenía prisa, pero os cuento una anécdota que me pasó en la puerta de la parroquia. Vino un chico gitano evangélico y hace un año y medio o dos estaba muy mal, su novia estaba en la cárcel, él estaba con mucha ansiedad, con depresión, con muchos problemas de dinero, familiares, estaba muy solo, no sabía qué hacer, tal, tal, tal. Vino a pedir ayuda, lo atendimos, hablaba con él, pero yo noté que seguía teniendo mucha inquietud interior y me dijo, padre, deme la bendición. Y yo dije, pero si vosotros no creéis en los curas, pero ya sabéis que aunque sean evangélicos, la mayoría de los gitanos tienen mucho respeto y mucho cariño a la iglesia católica. Le impongo las manos en la cabeza y empiezo a rezar por él y a pedir el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y entonces me viene al corazón pedirle a la Virgen María que como una mamá lo abrazara, que la cogiera, que lo cubriera con su manto, pero yo rezaba en silencio. Y de repente empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar. Cuando acabo la oración, lo bendigo, le digo, ¿cómo estás? Me dice, padre, he visto a la Virgen. Y dice, pero si tú no crees en la Virgen. Dice, ya lo sé, pero la he visto mientras usted me bendecía. Y digo, pues ya sabes, tienes una madre que cuida de ti, así que, búscala, cógete de su mano. Aunque en tu iglesia no rezan a la Virgen, tú reza a Ave María. Que verás cómo descubres que no estás solo, que tienes una madre, como decimos, la madre del amor hermoso, porque es la madre de Jesús, que es el amor mismo que nos cuida, que nos acompaña, que nos sostiene. Gracias, Señor, por María. Gracias por haberla preparado desde la eternidad para cumplir esta misión. Gracias porque, ungida por el Espíritu Santo, cogió tu palabra y concibió al Señor Jesús en sus entrañas. Gracias porque lo educó, porque lo cuidó, porque con José lo enseñó a rezar, lo llevó al templo, le enseñó que tú eras su Padre. Gracias, Jesús, por habernosla regalado a ella como Madre nuestra y Madre de toda la Iglesia. Gracias por ascenderla a tu derecha desde donde también cuida, intercede por nosotros. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por haberle regalado a María la misión de visitarnos en la tierra en tantos lugares del mundo para acercarnos más a ti, para amarte más, para enseñarnos a rezar, para llamarnos a la conversión, para recordarnos tus palabras. Gracias porque también en la vida de cada uno de nosotros tú nos has preparado y nos sigues llamando a una misión como ella para dar a luz a Jesús en esta generación que necesita conocerle. Ave María Purísima. Gracias, María. Gracias, Gracias.